Se llevaron a cabo dos sesiones del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos dedicadas a Nicaragua. Y es evidente que en la OEA se está profundizando el aislamiento de la dictadura Ortega Murillo, ahora con la participación del embajador de Venezuela representando al presidente encargado Juan Guaidó. Y a partir del próximo 1 de junio con la presencia del nuevo gobierno de El Salvador, de Nayib Bukele, que ha adelantado su condena a la violación de los derechos humanos en Nicaragua. De manera que la OEA se encuentra avanzando en los próximos meses a reunir los 24 votos para eventualmente aplicarle a la dictadura de Daniel Ortega la violación de la Carta Democrática. Y lo único que podría detener este proceso de sanciones políticas y económicas es que Ortega cumpla con lo que ha prometido en el diálogo nacional. En primer lugar, con la liberación de todos los presos políticos antes del plazo de 90 días. Y en segundo lugar, con el pleno restablecimiento de las libertades públicas para que se pueda reinstalar una negociación sobre las reformas electorales para ir a elecciones anticipadas. Y para conocer más a fondo los alcances de este proceso político que se ha iniciado en la Organización de Estados Americanos, nos comunicamos vía Skype hasta Washington con la embajadora de Costa Rica, Monserrat Solano, quien pertenece al grupo de trabajo sobre Nicaragua. Buenas noches, embajadora. Muy buenas noches, Carlos Fernando. Un gran placer poder conversar el día de hoy sobre lo acontecido en el Consejo Permanente. Este viernes se realizaron en efecto dos sesiones en el Consejo Permanente de la OEA en las que se presentaron argumentos y evidencias sobre las violaciones a la Constitución de Nicaragua y a la Carta Democrática. Pero estas sesiones produjeron alguna conclusión. A ver, sí, efectivamente lo que tenemos que tener claro es que estamos en el marco de aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática. Y el artículo 20 pide a los estados hacer lo que se conoce como una apreciación colectiva. ¿Qué es lo que ha sucedido en las sesiones anteriores? No estaba previsto y no está previsto una resolución en este momento de aplicación del artículo 20. Se trata de conocer la situación. Además, se estaba recibiendo información sobre el avance de las negociaciones cuando se estaba dando el diálogo y por lo tanto, bueno, había una expectativa de que era lo que iba a suceder. Pero bueno, claramente, y eso lo ha planteado Costa Rica, no se han dado los avances necesarios, se ha trastocado el diálogo y, bueno, evidentemente no ha habido, como escuchamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe ante el Consejo Permanente, han continuado las violaciones a los derechos humanos y, por lo tanto, sí, efectivamente ya se intensifica la atención de los estados y del Consejo Permanente a la situación en Nicaragua. Lo que sucedió en la primera sesión se abordó el tema de la alteración del orden constitucional y democrático desde una perspectiva, si se quiere, académica y de sociedad civil. En la segunda sesión en la que participaron tanto el secretario general como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como el grupo de trabajo en su informe, se da una visión, si se quiere, más institucional de la OEA sobre la situación, cómo se va dando. Y esto va preparando un poco el camino a posibles futuras acciones del Consejo Permanente en el marco del artículo 20. El artículo 20 tiene varios pasos. Tiene esta apreciación colectiva que se inició con la solicitud del secretario general el 28 de diciembre. Se ha dado en cada una de las sesiones que hemos abordado la situación de Nicaragua, además de las deliberaciones del grupo de trabajo y pasa ahora a la posibilidad de gestiones diplomáticas y si estas no fructifican, bueno, ya en ese momento se considerará la necesidad de convocar a los cancilleres en el máximo órgano político de la organización. Embajadora, pero el grupo de trabajo ha propuesto realizar una visita a Nicaragua para conversar con el gobierno, con la Alianza Cívica. ¿Qué respuesta ha tenido de parte del gobierno? Bueno, eso se propuso en algún momento. No se ha propuesto desde diciembre, por lo menos. Esa solicitud se planteó. La respuesta fue negativa en su momento y no se ha vuelto a presentar. Lo que se está planteando ahora, lo que plantea el grupo de trabajo en el informe que presentó hoy es que después de haber escuchado a sociedad civil, a académicos, a periodistas sobre la situación de Nicaragua, es claro que los integrantes del grupo de trabajo, los países que integran este grupo de trabajo necesitan muestras de que hay una verdadera disposición al diálogo. Y esas muestras son las que usted ya ha mencionado, la liberación de los presos políticos, el cese de la represión, el inicio de las reformas electorales. Y, por supuesto, un tema fundamental es el retorno del MECENI o de la Comisión Interamericana en un mecanismo que la propia Comisión decida a Nicaragua. Y, por supuesto, con las garantías necesarias para que puedan desarrollar de manera independiente su trabajo. ¿Cuál es la dinámica política del Secretario General, por una parte, y del grupo de trabajo en las próximas semanas? ¿Está convocado nuevamente el Consejo Permanente? ¿Se discutirá en algún momento una resolución sobre Nicaragua? Es probable que, conforme va avanzando las conversaciones, después del informe tan claro que tuvimos hoy del Secretario General, donde planteaba, bueno, que efectivamente no se ha avanzado como se pretendía que se quisiera, que se quería avanzar, es muy probable que en los próximos días comencemos alguna negociación y muy probablemente comieras alguna resolución, si no es antes, pero sí en algún momento comieras a la Asamblea General, que va a ser en el mes de junio en Medellín. Pero sí hay un gran interés de los estados, particularmente el grupo de trabajo de intensificar las sesiones en las que se aborde la situación de Nicaragua. También hay un interés por parte del presidente del Consejo Permanente. Y en el trabajo que hemos tenido con el Secretario General ha habido una constante comunicación. El Secretario General nos ha informado sobre algunas de las actividades en Nicaragua por parte de la Secretaría General. Y bueno, también hemos tenido una comunicación bastante cercana con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo mecanismo del MECENI continúa funcionando desde Washington. No es lo ideal, no es lo óptimo. Es necesario que se les pueda permitir el regreso a Nicaragua. Pero bueno, la respuesta obviamente ha sido negativa. Y hoy el vicecanciller, bueno, el viernes en el Consejo Permanente, pues atacó a la Comisión Interamericana y es claro que no existe una voluntad para permitir el regreso de la Comisión, que es una de las demandas que tiene el grupo de trabajo. El tema del reclamo de verdad y justicia que plantean los familiares de las víctimas en Nicaragua y que ha estado en el centro de todo este proceso político cuando se demandó precisamente la llegada al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego del grupo interdisciplinario de expertos independientes. ¿Es parte de esta agenda de discusión en la OEA? Y le pregunto eso porque hay mucha insistencia en el tema de la reforma política, de reformas electorales, pero no sé si se está subordinando o dejando por fuera el reclamo de justicia. A ver, ahí esta ha sido una preocupación que la misión de Costa Rica ha planteado en tanto el grupo de trabajo como al propio secretario general. Es cierto que la OEA, la Secretaría General y los órganos técnicos de la OEA tienen muchísima más experiencia, una gran trayectoria en temas electorales. Pero sí, quien ha llevado siempre la batuta sobre el tema de justicia, reparación, etcétera, es la Comisión Interamericana. Y por eso la insistencia que ha tenido el grupo de trabajo y los estados en que se permita el retorno del mesenio de la Comisión Interamericana. recordemos que la aplicación de la Carta Democrática se genera y salta a su aplicación luego de que se expulsa del país al GIEI, al mesenio, a la Comisión Interamericana. Y de ahí la centralidad de que se permita el regreso. En este momento, una de las preocupaciones que tenemos es que no existe, aparte de lo que pueda hacer la Comisión desde Washington, mecanismos de seguimiento, monitoreo en Nicaragua y además mecanismos de denuncia. Eso no permite tener necesariamente una visión sumamente clara sobre lo que sucede en el día a día y de ahí la importancia que la organización pueda contar con un mecanismo como la OEA, como la Comisión Interamericana en el terreno. Pero no solo por la Comisión, no solo por la información que podamos tener los estados, sino para que haya verdaderos mecanismos de denuncia por parte de la población nicaragüense. Usted mencionó esta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que se celebrará en Medellín, Colombia, a partir del 26 de junio. Esa es una reunión en la que comparecen los cancilleres de los miembros de la OEA. ¿Es posible que en esa reunión se aborde el tema de Nicaragua? ¿Podría estar en la agenda para hacer un tema sobre el que se tomen decisiones? Es muy probable que pueda estar el tema de Nicaragua. De hecho, prácticamente lo damos como un supuesto, a menos de que efectivamente haya avances concretos, significativos en Nicaragua. Ahora, la manera en que se dé puede ser distinta. Puede ser que los propios cancilleres puedan abordar cualquier tema en ese momento en la Asamblea General, pueden sin necesidad de que se den el marco de la aplicación de la Carta Democrática a una resolución, etcétera. Pero recordemos que el artículo 20 tiene como punto de culminación una decisión por parte de los cancilleres. Plantea un conjunto de pasos que si no son exitosos para restablecer la democracia, el respeto a los derechos humanos y el orden constitucional, culminan en una posible decisión por parte de los cancilleres. No necesariamente, y esta es una gran diferencia, no necesariamente la expulsión de la OEA, pero no se descarta tampoco que eventualmente pueda llegar a eso. Hoy vimos, el viernes, vimos la participación del embajador de Venezuela representando al presidente encargado, Juan Bairdó. ¿Cómo se proyecta en este momento el balance político dentro de la Organización de Estados Americanos en relación a este tema crucial de derechos humanos y de la crisis democrática en Nicaragua, en torno al cual, al menos hasta hace algunas semanas o meses, Venezuela estaba alineada con el gobierno de Nicaragua, igual el gobierno saliente de El Salvador, el gobierno de Bolivia tenía una posición también de respaldo, aunque no tan activa como Venezuela y El Salvador. ¿Hay algún cambio? Por supuesto. El representante de Venezuela, designado por el presidente encargado, Juan Bairdó, hoy dejó clara una posición en favor de la democracia, en favor del respeto a los derechos humanos, es decir, en favor de los principios y los pilares sobre los que funciona la OEA, y en ese sentido fue claro que con la representación de Venezuela, en este momento, la población nicaragüense, en general la democracia y los derechos humanos cuentan con otro aliado. Por supuesto, nosotros somos bastante optimistas de que podamos contar con todos los votos para una resolución, no es algo que se dé automáticamente, es un trabajo de negociación que toma tiempo, que toma conversaciones, discusiones, deliberaciones, no todas se dan en el marco del Consejo Permanente, mucho se da previamente, pero eventualmente en el marco de una resolución sabemos ahora que podríamos, bueno, nunca hay que darlo por sentado, nunca hay que dar un voto por sentado, pero tenemos todo el optimismo de que con una Venezuela comprometida, con los derechos humanos comprometida, con la democracia, pues vamos a tener un voto más. Y somos optimistas de que podríamos tener una mayoría. Una última pregunta sobre la situación de su país. Costa Rica es el país más afectado por la crisis de Nicaragua, hay más de 60 mil nuevos exiliados y muchísimos de ellos están en condiciones bastante precarias, mientras los trámites de refugio son bastante dilatados. ¿Es esta una situación de emergencia para su país o puede Costa Rica brindarles condiciones de refugio apropiadas? Bueno, Costa Rica ha insistido en muchos foros de que como país hermano de Nicaragua ha abierto las puertas, se ha recibido a los nicaragüenses, pero por supuesto necesitamos de la solidaridad internacional. Y en ese sentido se ha logrado obtener cooperación internacional para incrementar el personal que pueda tramitar las solicitudes de refugio para poder dar abasto con las solicitudes. Por supuesto, las necesidades son muchas y por más que haya una gran voluntad y muchísimo esfuerzo, no solo del gobierno de la república, sino también de la población, de los propios nicaragüenses en Costa Rica y también de costarricenses de ascendencia nicaragüense que ha mostrado la hermandad y la solidaridad. Todavía, por supuesto, cualquier ayuda es positiva y en ese sentido el gobierno de la república está buscando esa solidaridad, está llamando a esa solidaridad por parte de la comunidad internacional. Gracias a la embajadora de Costa Rica ante la OEA, Montserrat Solano. Estaremos siguiendo las sesiones de la OEA y el grupo de trabajo sobre Nicaragua en las próximas semanas.